bueno esta es la entrada de energía, este es el ventilador, un extractor como para refrigerar el parlante de más que el integrado que tiene adentro, lo que controla el parlante para poderlo refrigerar esta es la entrada de audio, IN es entrada derecha, izquierda para conectar por decir a un auxiliar conectar el celular, el televisor, otro dispositivo y out para conectar otro parlante por decir puede ser otro de estos mismos o otro parlante, esta es la salida de audio el botón de partychain, me toca leer bien el manual porque ahorita no se bien como funcionan estos dos y speaker add como para agregar otro parlante una función muy interesante que me gustó mucho es que tiene entrada USB entonces podemos poner la memoria USB y pues obviamente podemos reproducir la música desde la memoria y por medio de la aplicación Songpal, la aplicación nos muestra lo que tiene la memoria nos da el contenido de la memoria y lo vemos en la pantalla del celular es algo muy bacano, muy interesante, muy bueno porque podemos ver las carpetas que contengamos en la memoria y las canciones entonces podemos seleccionarlas, no nos toca empezar a cambiar una por una por una por una y buscando la canción que queramos, sino que ya las vemos todas en el celular en la pantalla y elegimos pues la que queramos y también sirve como cargador, o sea podemos conectar el cable USB y conectar el celular o la tabla y no lo va a cargar, tiene una salida de 5 voltios por 2.1 amperios o sea carga cualquier celular y cualquier tabla también la puede cargar bueno estas son las especificaciones de la corriente, el modelo y bueno vamos a proceder para conectarlo para que lo vean encendido vamos a seguir, vamos a buscar un toma de corriente un toma de corriente vamos a azafar cablecito vamos a conectarlo y vamos a buscar un toma de corriente que tengo por aquí atrás ahí encendió encendió, encendió esta bellezura esto es una máquina de parlante como lo ven como esto de acá ponemos el mueble bueno tiene iluminación LED tiene barras LED por acá que se gradúan y no les puede cambiar el color tiene como unas luces como si fuera strover ahí acaba de encender, me escucho el parlante me escucho, es un parlante inteligente y bueno acá tiene otro, esto es la salida del subwoofer acá es donde hace el efecto y bueno vamos a encenderlo en este momento no tengo otro celular para poder poner música o sea solo tengo este celular que es con el que estoy grabando entonces no tengo como conectarle algún dispositivo para que empiece a reproducir en Instagram en mi cuenta de Instagram Néstor Andrés Méndez Botero ahí me pueden agregar y ahí ya subí un video donde está sonando donde lo tengo sonando ahí lo pueden apreciar bien tiene la marca de Sony ahí vienen con el en este costado también viene la marca acá también recuerden por este lado es donde se puede apoyar aquí vienen estos cositos de goma donde se apoya pues en el piso para no aporrearlo vamos a apagar la luz para que lo vean encendido como se ve con la luz apagada cuando estén en la casa wow eso se ve muy bonito es un parlante también como muy decorativo en una casa en un hogar cuando la luz esté apagada eso siempre lo hace ver muy bonito miren como cambia de colores y no un excelente parlante se los recomiendo recuerden yo estoy en Colombia acá en Colombia el precio normal es de un millón de pesos serían más o menos en un millón de pesos serían casi 320 dólares 330 dólares promedio no sé en este momento a cómo está el dólar un promedio 320 330 dólares en Colombia está en un millón de pesos yo lo compré en la tienda oficial de Sony en Bogotá pero lo compré en la tienda online online por medio de Mercado Libre Sony tiene pues una sesión en Mercado Libre oficial y por ahí lo compré por medio de Mercado Libre directamente a la Sony lo compré el jueves el jueves por la mañana pagué el producto o sea hice el pago y hoy es sábado me llegó el sábado por la tarde mirando pues los requisitos y y lo que explican del del envío es que cuando uno realiza el pago se demora de 5 a 10 días hábiles en en llegar el producto al hogar o sea la dirección que vemos se demora ciertos días dice que para ciudades principales se puede demorar de 2 a 3 días en llegar de ciudades principales y a ciudades que no son principales y municipios del país se puede demorar de 10 días hábiles en llegar pero a mí me llegó en 3 días me llegó súper rápido y bueno ahí les presento a Pluto que está tapando me llegó súper rápido quedé muy contento con el envío quedé muy contento con el producto se los recomiendo y ahí tienen el unboxing ya saben miran mi cuenta en Instagram para que lo vean sonando y lo escuchen y pues ya aquí lo pueden ver de noche como se ve de bonito los colores cambian ustedes lo pueden configurar por medio de la aplicación y ustedes mismos le cuadran el color que ustedes quieran ahí tienen amigo muchas gracias por ver el video denle un dedito para arriba me gusta compartan el video si les gustó también en las redes sociales para que se antojen y lo compren no es tan costoso lo compre en promoción me salió en 800 mil pesos tenía 20% de descuento lo logré comprar en ese descuento entonces cuando se acaba el descuento pues entonces quedan un millón de pesos obviamente entonces de pronto vuelve y baja de precio eso sube y baja por promociones en los viernes negros que a veces hay promociones puede que quede el 50% de descuento o 60 el 40% de descuento que le dan entonces queda por ejemplo 600 mil pesos queda mucho más barato entonces hay que estar pendientes ahí les dejo para que se antojen de esta máquina de este parlante es un sistema audio para el hogar se podría decir que es un mini componente y tiene la función de extra bass recuerden extra bass que es muy buen sonido y es el bajo amigos muchas gracias que estén muy bien ya saben soy Andrés Méndez y nos estaremos viendo de nuevo que estén bien hasta luego y nos estaremos viendo